Por segunda vez consecutiva se celebra el concurso musical Rotary Club Marbella. Este año se celebra la semifinal el sábado 20 en el Conservatorio y la final será el domingo 21 en el Teatro de Marbella. Que hay un gran esfuerzo también para que ambas actividades, o semifinal y final, sean totalmente gratuitas, para intentar también que haya el máximo público posible. Decirles que nosotros, como ya saben también, apoyamos desde la Delegación de Cultura todos aquellos proyectos que fomenten la cultura en nuestro municipio y sobre todo también que apoyen y luchen por esos jóvenes artistas que tenemos en nuestro municipio, en este caso grandes músicos y desde luego que también llegamos a esa colaboración un año más ofreciendo cuatro becas para músicos de nuestro municipio. El principal objetivo es ayudar a jóvenes talentos de la música y que se conozca la cultura del municipio. El objetivo, como Gema ha apuntado, ¿cuál es el objetivo? Sobre todo apoyar, ayudar a jóvenes virtuosos de la música a alcanzar niveles más altos, niveles superiores, apoyarles para que un día sean los embajadores musicales de España en el extranjero, en todo el mundo. También uno de los objetivos, como hemos mencionado antes, es enarzar la imagen cultural de nuestra hermosa ciudad Marbella para que con este evento cultural haga Marbella quizá el centro musical de la Costa del Sol. Han señalado que el pasado año este concurso fue un gran éxito ya que contó con más de 250 espectadores.